La Sinfónica Patagonia La Sinfónica Patagonia La Sinfónica Patagonia La Sinfónica Patagonia Se van a dar ocho seminarios durante el transcurso de los tres días. Viene una orquesta de Buenos Aires, la orquesta Patagonia, va a estar una orquesta local, el trío de Dorita Orengo. El primer día, el día 16, viernes 16, se empieza acá en el Centro Municipal de Cultura, donde se van a dar los seminarios a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Después a las 11 de la noche empieza la noche de milonga. El sábado, también los seminarios empiezan a las 3 de la tarde, se van a dar en Puerto Taíno, en Sarmiento 345. A la noche se hace una milonga en el Galo Martínez, ex Virulazo.